Escucha, escucha, escucha. Escucha solo éxitos comprobados. No necesito más. Te amaría, te dure la eternidad. En realidad, venga ya. 90.3. La TGE. Nada que pueda perder. Nada que no pueda ser. 90.3. La estación de los éxitos. TGE. 90.3. Claro, ya eres puro a escuchar la TGE. 90.3. ¿Y yo? ¿Ah? ¿Y yo? ¿Y qué tiene? Ya vas a empezar con lo mismo. Déjame ser feliz. Ahí vas al baño. Ahí llevas su radio. Ahí vas a escuchar la grande del sureste. ¿Y yo? Pues, ¿qué quieres que le haga, mujer? La pigua. ¿Quieres de la radio? Le subes el volumen. ¿Y qué tiene? ¿Qué tiene? Es la pigua. No dejes de escuchar a la pigua. A través de la TGE. 90.3 FM. La grande del sureste. TGE. Siempre hay buenas cosas que recordar. Siempre en la más grande estación. ¿Dónde estés entre lágrimas y risas? ¿Qué pasará? ¿Qué misterios habrá? Puede ser mi gran noche. Hombre, si te dices hombre, no interrumpas tu jornada. O harás de esta vida tumba y de la tumba dorada. TGE 90.3. La grande del sureste.